El estudio de animación piloto presenta Zijarka Hace mucho tiempo vivían dos herreros, un gato y un gorrión. Forjaban cosas útiles que luego vendían en la feria. Y vivía con ellos una bella niñita que llamaban Zijarka. Así la llamaban. A Zijarka le gustaba mucho jugar. Y jugaba todo el día, de la mañana a la noche. Y entonces el negro y peludo Babayka salió del horno y atrapó a los niños desobedientes y se los llevó a la guarida. Porque Babayka se ve buena. Y vivieron felices para siempre. Un día, el gato y el gorrión se alistaron para ir a la feria. ¡Toma Babayka! ¡Toma Babayka! ¡Toma Babayka! ¡Yo soy Babayka! Zijarka no hagas travesuras y cuida de la casa. Y para ti de la feria, traeremos golosinas. A la feria nos iremos, mercancías venderemos. Y a la vuelta, golosinas, a la niña traeremos. ¡Con ojo, con ojo! ¡Vamos a buscar! ¡Ay, con ojo! ¡Vamos a buscar! ¡Eso, no! ¡Vamos a buscar! A la feria nos iremos, mercancías venderemos. Y a la vuelta, golosinas, a la niña traeremos. ¡Mmm! ¡Qué niña más deliciosa han dejado el gato y el gorrión! ¿Qué tal si me la como? Mejor no dejarla escapar dentro de su casa. ¡Suéltame! ¡Me haces cosquillas! ¡Es fuerte! ¡Esta es su niña! ¡Estaba jugando en el puente! ¡Adiós! ¡Sí, Jarca! ¡Cierra la puerta! ¡Y a la zorra no le abras! ¡Pues andan por ahí! ¡Toda clase de animal! ¡A la feria nos iremos, mercancías! Pero la zorra, como era astuta, esperó a que ellos se fueran más allá de las colinas. Y fue de nuevo a por Jijarca. Merodeaba, merodeaba pensando en cómo sacar a Jijarca de la casa. ¡El gato y el gorrión me dijeron que no te abrieran la puerta! Yo solo quería, eh, jugar contigo. ¡Ah! ¿Y a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a... ¿Cómo con el conejo? ¡A las carreritas! Yo soy el conejo y tú la zorra. ¡Atrápame! ¡A las carreritas! Se me cayó la zanahoria. ¡Me cayó la zanahoria! ¡Se me cayó la zanahoria! ¡Se me cayó la zanahoria! ¡Regresa! ¡Mi zanahoria! ¡Mi zanahoria! ¡Oh, zorra! ¡Esa cola, te la cortaremos! ¡Te la cortaremos! No le abrí la puerta. Todos estábamos jugando. Sí, Jarka. Con la zorra no se juega. Te engañará, te raptará y te comerá. Y si no eres obediente, Babayka vendrá por ti. ¿Está claro? ¡Oh, zorra! La zorra no se ve más Parece que se asustó de verdad Con los sables Vámonos Que nos perderemos la feria Esta vez La zorra esperó a que el gato y el gorrión Se fueran lejos Bien lejos de la casa Parece que ya no podrán escuchar a la Niña ¿Quién es? Soy el conejito ¿Qué quieres? ¿Jugar? Tú misma me lo pediste ¿Has visto a la zorra por ahí? No la veo Por ningún lado Juguemos como con la zorra Yo seré la zorra y tú el conejo Vamos, huye de mí Corre, conejo ¡El conejo! Te atapé, te atapé No soy el conejo No soy el conejo ¡Gato! ¡Avión! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Azúrame rato! ¡El gato me rato! ¡El gato me rato! ¡La zorra me rato! ¡El gato me rato! ¡La zorra para de gritar! Yo no quiero que me comas ¡No creas que te voy a comer! ¡No! Solo jugaremos a la rosquilla caliente ¿Será las manitas calientes? No, la rosquilla caliente Quédate ahí, ahora regreso ¿Cómo se puede la rosquilla caliente? La rosquilla se pone en la pala Entonces se pone en el horno ¿Y luego? ¿Luego? Se cierra la tapa del horno y... Se espera cinco minutos hasta que se dore Vamos, vamos Suelta la pala y enróscate ¿Cómo? No sé roscarme ¿Cómo que no? ¿Será que comeré hoy? Ponte en la pala Mira, te acuestas en la pala Juntas las piernas Te enroscas así Y te cubres con la cola ¿Entendiste? Sí, entendí La rosquilla se pone en la pala Se pone dentro del horno Se cierra el horno Y se espera cinco minutos hasta que se dore ¡Ay! 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 El gato y el agorrión me dan ¡Estoy en golosinas! ¡Sorra! ¡Me tengo que ir! Mañana seguimos jugando ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Manitas! ¡Ay! ¡Rosquitas! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Oh no! No me sé el camino de vuelta ¡Aaah! Babayka llegó Desobedecido al gato y al agorrión ¡Estuve jugando con las ojas! ¡Babayka me desperó! Conejo, conejo, ve la babayka ¡Corre, conejo, corre! Conejo, 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 conejo Mira, ahí es mi casa Alto, conejo, alto Y ahora, conejo, coge, coge ¿Y eso qué es? ¿La zorra? Sí, es la zorra Otra vez por aquí Te quitaremos el hollín a golpes ¡El gato y al agorrión ya han vuelto! ¡Aaah! ¡Babayka! ¡Ah! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué vida más miserable llevo! ¡Qué hambre! ¡Soy tan desliza! Babayka se va para su casa Y vele el horno de la soja ¡No, voy a vivir! ¡No, qué mala suerte! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte! Nosotros, Rijarka, te trajimos de la feria rosquillas ¡Rosquillas! ¡Rosquillas! ¡Vamos pronto a comerlas! ¡Vamos pronto a comerlas! Babayka vino porque jugué con la soja La liebre y yo coeríamos rápido ¡Muy rápido! La soja no quería comerme Ella era la rosquilla caliente Pero no pudimos terminar de jugar Babayka quería arrastrarnos Y a mí y al conejo su horno El horno de la soja estaba muy sucio Y tenía cucarachas enormes Y desde entonces, la soja más nunca intentó robarse a Rijarka Demasiados problemas le dio El estudio de animación piloto presenta El calaboc El calaboc Había una vez un anciano y una anciana Otra vez la burra al trigo Vieja ¿Eh, vieja? ¿Qué fue? Prepárame un pancito redondo Un calaboc Sí, cómo no ¿Y la harina? ¿De dónde la voy a sacar? Hace días que no queda nada ¿Y tú? Arrebaña en la macera Rebusca en la panera ¿Qué? ¿Acaso no acumulamos harina? Mira ¿Con qué me sale este? Que arrebañe Que rebusque La abuela hizo tal como le dijo el abuelo Y preparó un calaboc Y preparó un calaboc Ay, qué rico huele Soy yo Comida Ha, 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 ha Ah, ha, ha, ha ¡Hal! ¡Epa! ¡Al fin funciona! Calaboc Querido ¿Dónde te has metido? Calaboc Regresa, pequeño Calaboc 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 Mi niño Regresa, por favor Calaboc 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 va rodando por senderos y huertos Y de pronto Le sale al encuentro un conejo ¡Ay! ¿Tú? ¿Tú quién eres? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Yo? Yo soy un conejo ¿Y tú? Yo Yo soy calaboc ¿Y cómo es un calaboc? Pues así ¡Ja! Calaboc, calaboc Yo te voy a comer Ay, no me comas, conejito Yo, 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 pues yo te cantaré una canción ¡Calaboc, calaboc! Bueno, canta Ay Pero bajito Ajá Soy calaboc Soy calaboc Soy redondito Tengo un costado doradito En la panera, rebañado En la macera, rebuscado Con natilla, amasado En la ventana, enfriado Del abuelo me escapé De la abuela me escapé Y de ti orejudito Me escaparé, me escaparé No entiendo nada ¡Desapareció! Y Colaboc se esfumó en un santiamén Siguió rodando y rodando Y de repente fue a topar con un lobo ¡Quieto! ¡Calaboc, calaboc! Yo te voy a comer No me comas, lobo feroz Yo no soy nada rico Y yo ¡Como de todo! Pues yo, pues yo Antes te cantaré una canción ¿Qué clase de canción es esa? ¡Yeeh! Soy calaboc Soy redondito Tengo un costado doradito En la panera, rebañado En la macera, rebuscado Con natilla, amasado En la ventana, enfriado Del abuelo me escapé De la abuela me escapé Del conejo me escapé Y de ti, lobo feroz Me escaparé Te atraparé Te atraparé Y Colaboc se esfumó en un santiamén El lobo no vio ni su sombra ¡Calaboc! 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 ¡Oh! ¡Qué belleza! Colaboc siguió rodando y rodando Y de pronto se encontró con un oso. Calaboc, calaboc. Ahora te voy a comer. Bueno, me puedes comer cuando quieras. ¿Quieres que antes te cante una canción? Bueno. Sí, sí, sí. Dale, pero que sea breve. Desde esta mañana no he probado nada. Soy calaboc, soy redondito. Tengo un costado doradito. En la panera rebañado, en la macera rebuscado. Con la tilla amasado, en la ventana enfriado. Del abuelo se escapó, de la abuela se escapó. De tu rico rico se escapó, y del lobo se escapó. Y de ti, peludo oso, con más razón escaparé. ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Te voy a alcanzar! Y Calaboc se alejó rodando, fuera de la vista del oso. ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Ah, calaboc! ¡Qué lindo eres! ¡Y qué delicioso! ¡Hueles! ¡Ay! ¡Mmm! ¿Y será que también sabes cantar? Sí, yo canto muy bien. ¡Cántame tantico! ¡Alégrame el corazón! ¡Corre! 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 La verdad es que estoy cansado. ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Está bien! Soy calaboc, soy redondito. Tengo un costado doradito. En la panera rebañado, en la macera rebuscado, con atilla amasado. Estado en la ventana, enfriado. Del abuelo me escapé. Del abuela me escapé. Del conejo te escapaste. Y del lobo te escapaste. Y del oso te escapaste. Y de ti, zorita linda, también escaparé. ¡Bravo! 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 ¡Espléndido! ¡Ah! Lo que pasa es que no te oí bien. Con la edad, me he vuelto dura de oído. Ven, siéntate en mi hocico y... ¡Y cántamela otra vez! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo? Siéntate en mi hocico. Y cántame, otra vez, tu canción. Ajá. Soy Calaboc. Y sin darle tiempo a terminar de cantar el coloboc, la zorra am y se lo comió. Eso es lo que le pasa a los niños que huyen de casa. Así es. Y ahora, a dormir. El estudio de animación piloto presenta... La hija inteligente. Había una vez, en un país lejano, dos hermanos. Ignat era rico, mientras que Cosmá vivía mucho más humildemente. Toda su riqueza consistía en una yegua. Pero él no se desanimaba porque tenía una hijita que era muy inteligente. ¡Buenos días! ¡Buen día! Mi pequeña Pelaguilla. Mi Preciosa. Tú eres la que nos alimenta Ajá, aquí no, aquí tampoco hay nada ¿Qué pasa? ¿Dónde está? La comida sin pan es mala Papito, no hay harina ni sal Hay que ir a la ciudad La carreta se la pides a tu hermano ¡Ah! ¡Ah! ¡Deténlo! ¡Agárralo! ¡De las patas! ¡De las patas! No es de ese lado, agárralo del otro No, no, no enseñes al que ya sabe ¿Y tú? ¿A dónde piensas ir? Pues a la ciudad, a la feria Hace falta comprar harina y sal ¿Me prestas tu carreta? Harina, sal ¿Sabes qué? ¡Vamos a la ciudad juntos! ¿Juntos? ¿Cómo? Muy fácil Yo pongo la carreta Tú pones la yegua Vaya, vaya Bueno, vamos Vámonos Vámonos Bueno, querida ¡Oye! ¡Con cuidado! ¡Aquí! ¡Aquí! En fin, por una piedra en el camino No llegaron a su destino Se les cayó una rueda Y no llegaron los hermanos a la ciudad Tuvieron que dormir en Campo Razo ¡Oh, gracias! ¡Qué felicidad! Ignat, mira lo que hay aquí ¡Mira! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Mi carreta Ha tenido un potrillo ¿Pero qué dices, Ignat? ¡Qué buen potrillo, eh! ¿Pero cómo? Pues así ¿De quién es la carreta? Tuya ¿Dónde está el potrillo? Debajo de la carreta ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¡El potrillo es de la carreta! Este, son siempre de las yeguas Te digo que es de la carreta Espera, ¿cómo es eso? Mi potrillo No, es mío 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 Entonces, ¿cómo es? ¡Vamos a ver al juez! ¡Pues vamos! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es eso? ¡Sinencio! Escuchen la decisión de nuestros jueces Según la ley de nuestro estado Adoptada e inspirada por la sabiduría de su real majestad El zar, nuestro padre y benefactor Este juicio confirma que un animal siempre pare a otro animal Y por eso este potrillo, nacido de su madre yegua Resulta ser el único y legítimo hijo de la presente aquí Carreta Y se declara dueño definitivo del potrillo a Ignat ¡Ay! ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de juicio es esto? ¿Dónde está la justicia entonces? El potrillo nació de la yegua madre Váyanse por ahí su justicia Su carreta El estado ¡Y el zar! ¿Qué? Ay, este... Ay... Por lo que has dicho, ¿sabes qué? ¡Te puedo cortar la cabeza! Bueno, ¿qué, consejeros? Decidimos de quién es el potrillo ¡Silencio! Esto es lo que yo dispongo El potrillo será de quien adivine esta adivinanza Lo usual son tres De quien adivine tres adivinanzas La primera adivinanza... Este... ¿Qué? Este... ¡Oh! ¿Qué es lo más gordo del mundo? ¿Qué es lo más rápido? ¿Qué es lo más...? Lo más suave... Deben responder mañana ¿Qué es lo más gordo? ¿Qué es lo más rápido? ¿Qué es lo más rápido? ¿Qué es lo más gordo? Oh, pelaguilla ¿Cómo podría contestar? Mañana será otro día Al que madruga Dios le ayuda ¡Despierta! Nuestro paderecito Sar Te está esperando Ya tengo las respuestas Bueno, ¿qué? ¿Adivinaron? ¡Claro que sí! ¡Su majestad! Bueno, pues contesten ¿Qué es lo más gordo? ¡El cerdo de su majestad! ¡Su majestad real! ¡Ay! ¿Y qué es lo más rápido? Lo más rápido es El caballo castaño De su majestad Bueno, ¿y cuál es la tercera? ¿Qué es lo más suave? ¡La cama del Sar, majestad! A ver, ¿tú qué respuestas traes? Lo más suave de todo, su majestad Es la mano Por muy suave que sea la cama Siempre te recuestas a tu mano Lo más rápido es el pensamiento Misar En un instante le da la vuelta al mundo ¡Oh! ¡Esa es una buena idea! Y lo más gordo de todo Es la tierra ¿Qué? ¡Pues entonces cómela! Pues claro que lo más gordo Es la tierra La tierra misma nos alimenta Nos da de beber De ella nacen todas las cosas Y todo lo que está sobre su mesa Nos lo regala la tierra ¿Tú mismo lo has resuelto? Yo no, mi hija ¿Qué hija? Pequeña, de este tamaño Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Con qué lista? Ya que es tan lista Que venga ella misma A verme Y que venga Y que no venga Ni montando Ni a pie Ni vestida Ni desnuda Y además Sin regalo Pero con regalo Je, je, je Nos hace falta Un correo ¿Qué pasa allá afuera? ¡Su majestad! ¡Su majestad! Ellas se han vuelto Por una red Ellas se han vuelto Por una red ¿Qué es esto? Ella Es mi hija Se le ha ordenado venir Ni montando Ni a pie Ni vestida Ni desnuda Y sin regalo Pero con regalo Es para ti Con regalo Con regalo Oh, sin regalo Mirenla Tan menuda Tan pequeña Y alzar Le ganó Vaya, vaya Tan pequeña Y tan lista Yo soy lista Pero y usted Patrocito Sack ¿Será que igual nació De una carreta? ¿Acaso no sabe De quién es el caballito? Pues mírenlo ¡Verdad! 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 El potrillo es de la yegua Pero ¿cómo es esto? ¡No me arruine! ¡Sar, padrecito! Aquí tienes ¡Toma! ¡Una carreta que pare potrillos! Y así se resolvió todo Con inteligencia El potrillo Se lo dieron a Kuzma A los jueces Por supuesto Los mandaron a trabajar Al establo Ahí se pusieron en regla Que no se eche leña Al fuego Y así está bien Porque la justicia Siempre tiene La última palabra El estudio de animación piloto Presenta El gato y la zorra El gato y la zorra Había una vez Un campesino Y ese campesino Tenía un gato Y ese gato Era tan travieso Y glotón Que era un desastre No servía para nada Solo causaba problemas Un día El campesino Perdió la paciencia Lo agarró Y se lo llevó Al bosque Se lo llevó Tan lejos Como pudo Para que ese gato Jamás Pudiera encontrar El camino de vuelta Y fue tan lejos El campesino Que hasta él mismo Se asustó Arrojó el saco Con el gato Y se fue corriendo A toda prisa Sucedió Que por allí Pasaba una zorra Vio el saco Y sintió curiosidad ¿Qué habrá ahí adentro? Al oír los pasos afuera El gato quedó paralizado Por el miedo Él escucha pasos alrededor La zorra pensó Me llevo el saco Para la casa Y allí lo abro La zorra y el gato Se miraron Llenos de miedo Pero dominados Por la curiosidad He vivido en el bosque Toda mi vida Pero nunca he visto Un animal como tú ¿Quién eres? Yo Yo Me llamo Katafey Ivanovich Fui enviado Desde los bosques De Siberia Para ser el gobernador ¿El gobernador? ¿El gobernador? Es usted Un gran gobernador Katafey Ivanovich ¡Qué porte! ¡Qué uniforme! Katafey Ivanovich ¿Qué le parece Si nos casamos? ¿Casarnos? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Soy Elisabeta Petrovna De acuerdo Elisabeta Petrovna Está bien Me casaré contigo Y desde entonces Vivieron juntos Día y noche Se entretenían Cantando canciones Y jugando ¡Ay mi pobre Katafey Ivanovich! ¡Qué hambriento debe de estar! ¡Mírese! Ha corrido toda la noche Buscando algo que mordisquear Bueno pues Iré por provisiones Y usted quede aquí Y descanse Pronto nos daremos La buena vida Mientras la zorra Recorre el bosque En busca de hongos Va mirando de reojo De repente Se encontró con el lobo ¡Buenos días zorrita! ¿Para qué recoges hongos Si tú no los comes? Yo no los como Pero a mi esposo Katafey Ivanovich Le encanta ¿Y qué Katafey Ivanovich es ese? Fue enviado de los bosques de Siberia Para ser nuestro gobernador Fui zorrita soltera Y ahora soy la esposa del gobernador ¡Oh! ¿Crees que pueda conocerlo? Llévale algunos regalos Pescado, carne Todo lo que puedas Déjalos en el claro del bosque Y escóndete Quizás Katafey Ivanovich No te note Él puede ser pequeño Pero tiene muy mal genio Si algo no le gusta Te rompe en pedacitos ¿En pedacitos? Y la zorra Fue a recoger bellotas Caramba ¿Por qué recoges mis bellotas? Uff Es que no son para mí Son para mi esposo Katafey Ivanovich ¿Qué esposo es ese? Fue enviado de los bosques de Siberia Para ser nuestro gobernador Alcánzame aquella bellota Está muy alta para mí Caramba Oye zorra Quiero conocer a ese gobernador tuyo Pues recoge algunos regalos Pescado, carne Todo lo que puedas Déjalos en el claro del bosque Y escóndete Quizás Katafey Ivanovich No te note Acabaría contigo En un dos por tres Caramba Hola zorrita ¿Qué buscas? Frambuesas Para mi esposo Katafey Katafey Ivanovich Que fue enviado Desde los bosques de Siberia Para ser nuestro gobernador Muéstramelo Él es pequeño Pero tiene muy mal carácter Si algo no le gusta Te rompe en pedazos Ah sí Pero si quiere una ojeadita Puedes recoger algunos regalos Algo de pescado y carne Y dejarlos en el claro del bosque Luego ocúltate lo mejor que puedas Y tal vez Katafey Ivanovich No te haga daño Aburrido Katafey Ivanovich Le he traído algo de comer No le gusta Quiere algo más sabroso Pronto lo tendrá Pronto nos traerán regalos Animales muy grandes No tema Solo le echarán un vistazo Y seguirán su camino En nuestro bosque Nunca nadie ha visto Un gobernador de verdad Caramba Hemos venido a reverenciar A la zorra y a su esposo Cállate Si quieres meterte en problemas No nos arrastres contigo La zorra dijo que nos escondiéramos Caramba Caramba Oso ¿Qué pasa? ¿Puedes ver a alguien? No veo a nadie Quizás deberíamos darle una señal Ey, bola de pelos Detente Ve rápido, casa de la zorra Y dile que hemos llegado Con los regalos Y que venga aquí Con Katafey Ivanovich Me han enviado Las altas instancias Para decirles Que han llegado con regalos Y ruegan su amable presencia Caramba Bueno, ¿qué? ¿Vienen? Parece que sí ¿Y cómo es él? ¿El gobernador? No lo puedo ver bien Es algo pequeño Vamos, Katafey Ivanovich No te enojes con ellos Te han traído deliciosos regalos Y ahora que usted se coma esta comida Tal vez no se sienta tan enojado con ellos Y si no le gusta No importa A todos ellos Usted se los comerá Uy Oso ¿Qué está pasando? No puedo ver nada Es un desastre Todo el tiempo está pidiendo más Me preocupa que venga por nosotros ¿A dónde vas, bola de pelos? ¿Quieres morir? No aguanto más Quiero verlo por mí mismo No aguanto más No aguanto más ahhh 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 ahhhh Corran, corran, si no el gobernador los despedazará Y díganle a los demás que deben evitar enojar a Cotofia Ivanovich Les dio una buena lección, Cotofia Ivanovich Los recordarán durante mucho tiempo Y desde entonces, el gato y la zorra se dieron la gran vida ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Traen regalos! ¡Traen regalos! ¡Gracias! 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 El estudio de animación piloto presenta El Cerdito La Niñera No sé ustedes, pero yo vivo en el mejor lugar del mundo Nuestros árboles son los más altos Nuestras vallas, las más bonitas Todo está en orden Incluso el sol sale sin falta todas las mañanas Yo lo sé, pues yo me encargo de eso Y con los primeros rayos del sol Todos los vecinos se despiertan Y desean los unos a los otros Un buen día Obviamente, después de eso Todas las cosas salen de la mejor manera ¡No! Mi pasatiempo favorito es ayudarle al tío Gallo por las mañanas. No sé qué haría sin mi ayuda. Por la mañana, cuando papá y mamá se van a la exposición de los animales de la granja, están tranquilos. Ellos saben que tenemos a alguien que se encarga de cuidarnos. Nunca estamos desatendidos. Toda niñera debe recordar que lo más importante de la educación son los juegos activos al aire libre. Mientras más juegos sabe usted, más se le acercan los niños. En realidad, me gusta jugar a muchos juegos diferentes. Por ejemplo, a las perdidillas o a Encuentra una cochinadita. A veces nos visita el abuelo, pero no se puede jugar con él. Papá dice que él, una vez, jugó a colgar los tenis. Solo que no ha entendido lo que significa, si descolgó las tenis o siguen guindando. Claro que lo más divertido es jugar en grupo. Sobre todo cuando el juego tiene un objetivo. ¡Vamos! 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 Tenemos mucha suerte con nuestra niñera Ella siempre inventa cosas nuevas Jamás se cansa Dibuja muy bien Y sabe que luego de unos juegos activos, a los niños hay que alimentarlos muy bien Y luego, acostarlos a dormir Y cuando mamá y papá regresan, están contentos Porque en casa reinan la paz, la tranquilidad y la armonía ¿Qué pasa? El día fue todo un éxito ¿Y qué otra cosa podría pasar? Cuidar a unos niños tan educados como nosotros es un placer Dibuja muy bien El Estudio de Animación Piloto presenta El Cerdito La Papa La Papa Cuando llega la primavera, nuestro patio adquiere vida En todas partes puedes ver sonrisas Se oye el goteo primaveral ¡Suscríbete! 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 Despuntan los brotecitos, florecen las florecitas Oh, versos sin esfuerzo Pasan tantas cosas interesantes ¡Cuidado, no lo arrolles! Míralo aquí, en medio del camino No está tiempo sembrar antes del almuerzo Una vez llegué a parar a un lugar que se llama el campo Y supe que los humanos siembran papas ahí Y no solo las siembran, sino que las entierran con los ojitos hacia arriba Pero, si la papa tiene ojitos, entonces está viva No se le puede enterrar Si la entierran, se asfixiará Bueno, ¡qué lata! No lo logramos Bueno, cúbrela Y no olvides al pequeñajo Si no, mañana te regañan Todo el mundo sigue viviendo Divirtiéndose Y no se entera de lo que sucede He decidido Que salvaré a la papa Cueste lo que cueste Hay mucho más Deja Unas 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 Resultó que llegué demasiado tarde Pero aún había esperanza Si se la desentierra rápidamente Tal vez la papá sobrevivirá Pero, ¿qué pasó? Esto es una... ¿Qué? No No Si los humanos deciden algo No se rinden fácilmente He decidido esperar hasta que anochezca Y lograr mi propósito Pero qué horror ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Quién habrá sido? Ven acá a holgazar En esta batalla las fuerzas no estaban equilibradas No lo logré Pensé que la papa estaba muerta definitivamente Y todo por mi culpa Pero entonces me contaron Que en realidad las cosas no estaban tan mal Resultó que la papa se entierra Para que de ella nazca la papita nueva A mi papá y a mi mamá No hay que enterrarlos para que nazcan nuevos cerditos pequeños Y eso es maravilloso ¡Gracias! 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 Gracias.